Los labios de la sabiduría están cerrados, excepto para los oídos del entendimiento. Del antiguo Egipto han llegado las enseñanzas esotéricas y ocultas fundamentales que han influenciado tan fuertemente las filosofías de todas las razas, naciones y gentes por varios miles de años. Egipto, el hogar de las pirámides y de la esfinge, fue el lugar de nacimiento de la sabiduría escondida y de las enseñanzas místicas. Todas las naciones han tomado prestado de su doctrina secreta. En el antiguo Egipto residían los grandes adeptos y maestros que nunca han sido sobrepasados y que raramente han sido igualados, durante los siglos que han tenido su fuga profesional desde los días del gran Hermes. En Egipto estaba localizada la gran logia de Logia de los Místicos. A la puerta de sus templos entraban los neófitos, quienes posteriormente como erofontes, adeptos y maestros, viajaban a los cuatro rincones de la tierra, llevando consigo el precioso conocimiento que estaban preparados, ansiosos y deseosos de traspasar a aquellos que estuviesen listos para recibirlo. Todos los estudiantes del oculto reconocen la deuda que deben a estos venerables maestros de esa antigua tierra. Conforme los años rodaron, tras su partida de este plano de vida, que se dice, se cuenta que vivieron 300 años en la carne. Los egipcios deificaron a Hermes y la hicieron uno de sus dioses, bajo el nombre de Thoth. Años después, la gente de la Grecia Antigua también le hizo uno de sus muchos dioses, llamándole Hermes, el dios de la sabiduría. Los egipcios reverenciaron su memoria por muchos siglos, sí, decenas de siglos, llamándole el estriba de los dioses, y confiriéndole honoríficamente su antiguo título de Trismegistus, que significa el tres veces grande, el gran grande, el grande más grande, etcétera, etcétera. Incluso en estos días usamos el término hermético, en el sentido de secreto, sellado de manera que nada puede escaparse. Y esto en razón del hecho de que los seguidores de Hermes siempre observaron el principio del secreto de sus enseñanzas. Ellos no creían en arrojar perlas ante los puercos, sino que más bien se atenían a la enseñanza, leche para los bebés, carne para los hombres fuertes, ambas de cuyas máximas son familiares a los lectores de las escrituras cristianas. ¿Pero qué? También habían sido usadas por los egipcios durante siglos antes de la era cristiana. Les diré algunas de las máximas exiomas y preceptos originales del Caibalión. Donde caen las pisadas del maestro, los oídos de aquellos preparados para su enseñanza se abren de par en par. Cuando los oídos del estudiante están listos para oír, entonces vienen los labios a llenarlos con sabiduría. Los principios de la verdad son siete. Aquel que él conoce en estos con comprensión provee la llave mágica, ante cuyo toque todas las puertas del templo se abren de repente. De ello hablé en mi entrega anterior. La mente, así como los metales y los elementos, puede ser transmutada de estado a estado, de grado a grado, de condición a condición, de polo a polo, de vibración a vibración. La verdadera transmutación hermética es un arte mental. Bajo y tras del universo del tiempo, espacio y cambio, ha de encontrarse siempre la realidad sustancial, la verdad fundamental. El dictamen de la razón debe ser hospitalariamente recibido y tratado con respeto. El todo crea en su mente infinita innumerables universos que existen por eones de tiempo y sin embargo, para el todo, la creación, el desarrollo, declinación y muerte de un millón de universos es como el tiempo del parpadeo de un ojo. Fíjense bien, amigos, de esta última cita, a pesar de haber sido escrita muchos, pero muchos años atrás, estamos hablando del antiguo Egipto, antes de los faraones. Es lo que ahora mismo están diciendo nuestros maestros mentalistas y estudiosos del tema. Pues bien, el propósito de esta lección es imprimir sobre las mentes de nuestros estudiantes el hecho de que, para todas las intenciones y propósitos, el universo y sus leyes y sus fenómenos son tan reales hasta donde el hombre está concernido, como lo serían bajo las hipótesis del materialismo o del energismo. ¿Estaremos en la cuenta regresiva? Soy Gaby Gaviota, hasta otra entrega, amigos. Muchas gracias. Esto fue el Bunker del Cuervo. Bunker del Cuervo. Bunker del Cuervo.